Vamos a móvil ahora con Eduardo Salinsal. Eduardo, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y quien estaba escuchando atentamente el relanzamiento del Plan Remediar es nada menos que el expresidente de la Nación, Eduardo Alberto Dualde, a quien estaba entusiasmado con este relanzamiento. Eduardo, se lo veía muy entusiasmado, se lo ve muy entusiasmado. Y además usted, según el presidente Alberto Fernández, es una persona de continua consulta. Ya estuvo dos veces con él, con el presidente. ¿Y usted le ha formulado algún proyecto alimentario, algo que tiene que ver con esta urgencia de la Argentina? Primero un minuto para hablar del Remediar. Lo escuchaba a Coqui, Capitanich, y a él le tocó lanzarlo juntamente con el ministro que le lanza, Ginés, y la verdad que fue de los mejores programas que pusimos en marcha. Así que estoy muy contento. Es una muy buena noticia, muy pero muy buena noticia. Y en cuanto al otro, tenemos un problema con los monopolios y los oligopolios que han ido ganando terreno y que, bueno, el precio de los alimentos es espantosamente alto. Es una vergüenza lo que valen los medicamentos. Y en Europa, ya hace 20 años, empezaron, pero no por razones de precios, sino ecológicas. Naciones Unidas dice que nosotros, el desecho humano, un 30, 40% son precisamente no biodegradables, generalmente por el packaging, de los compras que uno hace, que después lo tira a la basura. Entonces lo empezaron por eso en Europa. Pero después se dieron cuenta, claro, si no hay packaging, si no hay publicidad, si no hay publicidad, los precios se vienen a la mitad. Vamos a tener mucha gente que se oponga, sobre todo a los interesados, los que están haciendo negocio con esto. Pero hay que aclarar que el Estado, la economía del bienestar, la economía que se fue lanzada por Reagan y la Premier inglesa hace muchos años, que venía a resolver todo, no resolvió nada. Hablaban del derrame, el derrame no vino y que no es el mercado, es el Estado el que debe hacer de ser responsable de ayudar a la gente. La gente que hoy gasta la totalidad de su dinero, los más pobres, en comida y los que no son tan pobres, la clase media. Yo conozco familias que dejan de mandar los chicos al colegio privado que lo mandaban, es un drama para esas familias. O que salen de la obra social que pagaban, es un drama. Tenemos que hacer todo el esfuerzo. El gobierno tiene la obligación de hacer ese esfuerzo y yo de ayudarlo porque me corresponde hacerlo. Lo intenté hacer con el Presidente Macri en los primeros días de su gobierno, pero no, estuve 4 meses trabajando, intentando, pero en definitiva nunca se puso en marcha el programa. Ahora sí, confío en el gobierno, lo hablé con la Vicepresidenta y con el Presidente, a quien lo felicito por este programa que se lanza hoy, pero además, vamos a fines de marzo, principio de abril, va a estar terminado el proyecto para que la gente en todo el país pueda comprar su alimento por peso o a granel, que así se llama, que es lo mismo que hacíamos hace 30 o 40 años. Íbamos al almacén, estaban las grandes fideras. Bueno, eso hoy tiene que volver a hacerse por esa razón, dos razones, vuelvo a insistir. Para los europeos, lo primero es la ecológica, para nosotros invertimos. La primera es la platita. No podemos dejar que la gente siga siendo estafada, porque yo lo entiendo así, se podrán enojar, pero siendo estafada por comerciantes que no le importa lo de la gente. Y a mí y al gobierno sí que le importa. Y estas gestiones, doctor, también que ha hecho el gobierno, que ha hecho Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional, lo anunció hoy el Presidente de la Nación, fueron auspiciosas porque el Fondo Monetario Internacional reconoció y pidió que los privados hagan una quita apreciable de la deuda. Claro, yo lo hago siempre. El día que lo fui a ver por primera vez a Alberto, salí y lo primero que me preguntaron fue precisamente de la deuda. El problema nuestro, dije, no es la deuda, sino que no producimos lo que tenemos que producir. Y a los acreedores, y no les gusta que yo les diga a los usureros, no hablo del fondo, porque en realidad son eso. Cuando en mi barrio había dos usureros, uno en un sastre y uno en un almacenero. Y no era muy querido, corran el 3%, 3%, pero eran personajes no muy bien vistos en todo el mundo, en todos los códigos penales del mundo. En nuestro código penal y civil está condenado la usura. En todas las religiones. Pero un buen día, en los 90, un mago, un mago global hizo frum y desapareció el delito de usura. Y desaparecieron los de mi barrio. Y vinieron unos que no cobran el 3%, cobran el 7, el 9, el 11 o el 12, y no les gusta que les llamen usureros. Son usureros. Y hay que tratarlo como lo que son. Hay que pagarles, bueno, habrá que pagarles, pero que no vengan a hacerse los santos. Son usureros y la usura es un delito. Los muertos no pagan, ¿no? Como decía alguien. Los muertos no pagan, sí. Así es. Pero yo la verdad que lo que quiero recalcar, lo contento que se ponga en marcha este plan. Argentina para la gente tiene 3 problemas que son fundamentalmente encarar. Uno es este, ¿no? Uno es este, indudablemente. El otro de los medicamentos, que ya lo tenemos para los jubilados, y este en los miles de centros de salud del país. Y el tercero es la inseguridad, que también es un tema que el gobierno tiene que avanzar y hay que discutirlo porque así no se puede seguir. Es muy grave lo que está pasando. Gabriela, Pablo, el doctor Eduardo Duhalde se está escuchando. Doctor Duhalde, gracias por estos minutos. Muy amable. Por darnos esta entrevista para esta edición central de la televisión pública. Hablando de la cuestión de alimentos, usted hacía mención al diálogo, la reunión, una nueva reunión que mantiene con el presidente Alberto Fernández. ¿Puede ser que la próxima semana usted esté viajando rumbo a Francia y a España para resolver este tema? A ver, porque esto sí es un adelanto. ¿Qué actividades va a desarrollar en estos dos países europeos? Ya tengo pedido a la Embajada de España, que es el primer lugar donde voy, reunirme con las cooperativas, que tienen una función extraordinaria en la baja de los precios allí, y estamos buscando también los organismos que han organizado esto. Ustedes deben saber que la MATE y otros organismos nacionales han sido manejados por estos monopolios. Hay que modificar cosas. No permiten, por ejemplo, que la cachetita se venda suelta, es un disparate. Todo el mundo se vende suelta. Y otro tipo de alimentos. Los alimentos de primera necesidad tienen que venderse sueltos. Ustedes saben que la clase media muchas veces va a los lugares que hay, lugares para adelgazamiento. Y ahí es todo suelto, pero muy caro, muy caro. Eso mismo lo queremos hacer, pero los almacenes de barrio, que estuve con ellos acá, en este mismo lugar, los almacenes están muy enojados por la situación. Y también, hablando del precio del pan, puede ser que un pedazo, un kilo de pan valga lo que valga. No vale eso. Los reuniones de los panaderos también, viven una cantidad muy grande. Acá en Capital, en las zonas más céntricas donde la agenda tiene poder económico, por supuesto que lo compran, pero en las barriadas ya no le compran el pan. Y digo, ¿cómo se soluciona esto? Y ellos me fueron muy sinceros. Hay que eliminar una intermediación innecesaria. Los molinos no tienen porque tienen un intermediario con ellos. Y entonces bajaremos el precio. Todo esto está en estudio. Lo vamos a terminar en marzo, primera quincena de abril. Pero ya les digo que los precios tienen que bajar y es una responsabilidad y una obligación de este gobierno. Doctor, vamos a seguir dialogando con usted. Una nueva pregunta de Eduardo Salinsal. Muy amable, doctor. Gracias. A ver. Bueno, queríamos seguir preguntando al doctor Eduardo Dualde en qué otro aspecto, estamos hablando de un aspecto económico, esencial para el país. ¿En qué otro aspecto usted va a colaborar con el gobierno? Habló de la inseguridad. Sí, primero hay que reparar la inseguridad de este hecho trágico que sucedió hace pocas días y que es el comentario hasta hoy. Es una vergüenza. Somos los tontos del batallón. Único país en toda América y Occidente, por supuesto que en Oriente no tampoco, que tiene esos horarios. Estamos locos los argentinos. Los padres no han perdido la capacidad de proteger a los hijos. Un chico de 16 años en Europa no puede ir a bailar si no van un padre que los acompañe. En Europa, un chico de menos de 16 años le dan alcohol, la primera multa es de 25.000 euros y la segunda le cierran el negocio. Hay que defender a los chicos. Si estamos perdiendo la capacidad de proteger a la cría, estamos listos. Y los padres, muchos padres, quieren competir con los hijos. Se sienten jóvenes, se visten jóvenes, pero son padres, que se ocupen de la paternidad y de la maternidad, que es lo que tenemos que hacer. De ese tema vengo hablando, y no trabajando, no hablando, hace 40 años. En 3 de mis libros lo tengo y le voy a mandar. A Canal 7 me dicen a un grupo, se lo voy a mandar, me comprometo y háganme acordar. Yo está escrito eso hace 35 años. Es una estupidez la que hacemos, no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tienen? En los lugares de gente de recursos, hacen las previas. Y en los barrios más humildes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se quedan en la calle, esperando que llegue a 2 de la mañana, estamos todos locos. Es una vergüenza. Es una vergüenza que no protejamos a la juventud. Y después dicen que hay violencia, claro, la violencia tiene mucho que ver, y esto lo sabemos todos, que la gente sometida a un mismo riesgo, reacciona igual a acá que en Estados Unidos. Le termino diciendo, en la campaña de Trump en Estados Unidos, llega en un momento, a un Estado central, una población de 150.000 habitantes, que se habían perdido la fuente de trabajo, todas, hacía 2 años. ¿Qué decía el diario, el diario Clarín? Decía, los mismos índices de delincuencia, los mismos índices de asesinato, parece los mismos índices del conurbano bonaerense. ¿Por qué la gente reacciona de la misma manera en todas partes del mundo cuando no tiene para comer? No es que todos salgan a delinquir, pero como son muchos los que no pueden llegar a los elementos básicos, con que un porcentaje pequeño, 2 o 3% se dirige a la actividad ilícita y pasa lo que está pasando en nuestro país. Esa es poco la cosa que yo quiero decirles. Muchas gracias, el doctor Eduardo Duvalde, expresidente de la Nación. Tuvimos el placer de charlar con él sobre la realidad, sobre la actualidad de este país y sobre su colaboración con el gobierno del presidente Alberto Fernández. En unos pocos minutos él nos dio una semblanza. Gracias Eduardo, muy amable. Gracias. Gracias.